Una alcoba acomodada Si apagas el bombillo, de allá afuera no entra nada Solo estamos tú y yo Que nos interesa el mundo, aparte de este segundo Nada importa si hoy está, gota de agua en mi cristal Bienvenida a la vida Solo queman las miradas, ropa al suelo y arderás Tú desnuda en la cama, con tu pelo me cubres la cara Un alcoba acomodada Si apagas el bombillo, me armonizan con su brillo Tus ojos de claridad, más abajo de la almohada El aire escapa en un beso, la noche es nuestra y por eso De sudor estás mojada Bienvenida a la vida Solo queman las miradas La aventura y el deseo Tu cintura es necesidad Ahora en la tarde con lluvia y sin sol Tu mágico cuerpo buscando calor Desde este momento y para seguir con nuestra aventura Me cubro de ti Mirazo de luna nacida en abril Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Donde todo es de fantasía Donde solo queman las miradas Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Y si destapa tu piel Se derrama tu miel Y me embriago en la almohada Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Ahora en la tarde con lluvia y sin sol Yo te doy mi corazón Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Abre tu volcán e inúndame de amor Navegando tu piel respiro tu calor Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Ahora sí Hacemos todo de nuevo Bienvenida a la vida Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Solo estamos tú y yo Que nos interese el mundo Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Nada importa si hoy estás Nada importa si hoy estás Lota de agua en mi cristal Bienvenida a la vida Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Si el aire escapa en un beso Desde la noche es nuestra y por eso Bienvenida a la vida De aventuras y deseos De aventuras y deseos Tu cuerpo y el mío sedientos de placer Y el susurro me pides ¡Hazme el amor otra vez! Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.